¡Pope! 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 ¿Cómo están chicos? ¡Bien! Bueno, ¿cómo están? ¡Bien! Y ahora bien. Bueno, ¿por qué ahora bien? ¿Tenías miedo? ¿No? ¿Estabas bien? Sí. Ok. Bueno, perfecto. Dago, ¿usted es Dago? Sí. ¿Dago Gael? Sí. ¡Qué buen nombre! ¿Y Dago usas? ¿Dago o Gael? ¿Cuál usas? Dago. Uso más. ¿Dago? Sí. Bueno. Matías, Sebastián y Santiago. Matías, ¿quién es? No. Vos sos Matías y vos sos Sebastián. ¿Y ustedes qué son? ¿Son parientes, primos? ¿Qué onda? Amigos. Amigos. Ok, pero que del colegio eso, ¿no? Del colegio. ¿Compañero de colegio? Sí. ¿Y qué más hacen aparte de jugar FIFA? ¿Eso juegan fútbol? ¿Algo básquet? Fútbol. Fútbol. Rugby también. ¿Rugby? ¿Juegan los dos rugby? Sí. ¿En el mismo equipo? Sí. ¿Qué equipo juegan? San José. ¿Y está bueno rugby? Sí. Buenísimo. ¿En serio? ¿Y cuál es su posición? No tenemos todavía. No tenemos todavía, pero yo quiero ser forward o hooker o pilar. ¿Qué leyes dijo? Creo que estaba hablando en francés. Espera, y me explicas un poco porque no entiendo nada. O sea, si bien jugué un ratito, ponerle rugby, pero no entendía. Hooker es el que saca la pelota y tira, ¿verdad? ¿Sí o no? Es el que tira en los lines y eso. Sí, claro. Es el que tira así, sac. ¿Y el pilar? El pilar, no sé. El pilar es el que le alza, los que están en el scrum, ¿verdad? Y el otro, el forward. Forward son los que corren más. Forward son los que emplean. Son todas las, ¿cómo se llama? Todas tipo las posiciones juntas, casi. Las que son más para los más grandes, todas juntas. Ahora sí ya entendí todo. No entendió nada, ¿verdad? No, güey. ¿Y saben taclear? Sí. Fuerza y mal. Pues le pongo a Dago. ¿Le taclean a Dago? ¿Le gustas? Sí. Oye, tranquilo, viejo. Dago, ¿y en qué otro? ¿Usted hace otro deporte? ¿Hace algún deporte? Y yo hago el parioneta. ¿Cómo? El parioneta. El par... No, me sale bien el nombre, pero ¿sabes cómo es? ¿Cómo? De que una persona se para así y después con los brazos así hace y después se vuelve a parar. Ah, acrobacias. Sí. ¿Pero vas a hacer una así acá, tipo así tuc-tuc? No. No, porque me puedo lastimar. Solamente puedo en la cama. Ah, en la cama puedo hacer. Sí. Venía así y daba una vuelta carnero así. No, ese es el salto mortal de que así saltas, después daba una vuelta en el aire y después te paras otra vez. ¿Ese puedo hacer? Ese no es. ¿Ese no? No. Ah, ¿y vuelta carnero? Y sí. ¿Vuelta carnero así? Pásame, voy a mostrar. Sí, mostrar acá con este. Primero te parás. Puedo mostrar con este, es más fácil. Ah, bueno. Tiene el cuello muy largo. Bueno, entonces es que te parás así y después ahí te preparás y darte una vuelta así. Ah, ok. ¿Y vuelta estrella? Mira, así en palo te preparas así y después de dar una vuelta y te parás otra vez en palo. Ah, ok, claro. ¿Eso es vuelta estrella? Sí. Acrobacias. ¿Vean? ¿Dónde se acrobacian? ¿En el SNE? ¿Dónde? En la casa, en la cama. Ah, ¿en tu casa haces? Sí. Y a mí me gusta más el inglés. ¿Inglés? Sí. ¿Y sabés decir cosas? Sí. ¿Por ejemplo? Y... Y gato sería cat. Si yo te tiro un paro... ¿Ustedes hablan inglés también? Sí, un poco. Porque ahora el colegio de ustedes se fue bilingüe o no. No tanto. ¿No tanto? Pero puedo tirar, puedo hacer como una especie de examen para ver qué tal está el inglés de Dago, ¿verdad? Perro. ¿Qué? Perro. ¿Perro qué? ¿Cómo se dice en inglés? Perro es solo que no aprendí todavía. Ok, ok. Solamente es gato. ¿Solo gato aprendiste? Y otra cosa... La música en inglés de la familia, sí. ¿Cómo? A ver. My family... My family significa la familia. Ok, sí. Como... El papá significaría father. Y la mamá, mother. Ah, muy bien. Sí. Y la abuela y el abuelo, grandpa y grandma. Ah, bien dado. Te pones a Estados Unidos a vivir. Sí. ¿Algún lugar a donde quieran venir a vivir cuando sean más grandes? En... Yo, España o Inglaterra o Estados Unidos. ¿Por qué? Me gusta más porque... Tipo... Podés... Si... Vos ves que yo juego rugby. Y allá si juego, puedo ganar mucha plata y puedo traer acá para mi familia. Claro, es cierto. Sobre todo en Inglaterra y eso, ¿verdad? Sí. ¿Y vos? Eh... España, Italia y Inglaterra. ¿Ahí quieren ir a vivir? O sea, Europa full. ¿Y vos? ¿Dónde querías ir? Y yo, Argentina. ¿Argentina? ¿Por qué? Porque ahí vive Messi. Ah, bueno. ¿Y a dónde vive Cristiano Ronaldo? Portugal, si seguimos al mismo concepto de Messi. Y ahí lo que también me quiero ir a ver si es que a veces me olvido su país. ¿Y anotamos? ¿Y anotamos? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No, pero mi mamá me va a pegar. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué te va a pegar? Porque el gulligro fue difícil de sacar. Vamos a poner una parte que nos vea. Toma más. Copico. Sí, cuando viniste me entregaste un regalo. Eso, y me dijo desde su negocio. ¿Vos tenés un negocio? Nosotros dos. ¿Pero cómo? Chéri, ¿te animás a pasar? Ahí está, Oscar. El señor fuerte el aplauso a Oscar, ¿eh? Acá se llama M22. Tienda de ropas. Pai, Mati, Servín. ¿Eh? ¿Y cómo funciona esto? Tipo, vendemos porque yo quería mi plata y mi papá no me quería comprar. ¿Y qué? ¿No te quería comprar para tu remera? No, para lo que yo quería. Entonces, yo... ¿Y trajiste una remera, vos? Sí. ¿Qué? Pero, espera. ¿Esto es real? Dijo eso. Escuchamos una cosa. ¿Son remeras? Espera, ¿son remeras así de antes? Sí. ¿Eh? También venía remera de antes. ¡Fuá! Mirá lo que es esta remera. Es buenísima. ¿Vos vendés esto? Sí. No, se mueren ahora. Chicos, mirá la de Cantona me trajo. ¡No! Mati, este es un súper regalo. Es increíble. Está buen. No sé qué puedo hacer. No sé, imposible que te pueda devolver un regalo así. ¿Vos traes... O sea, ¿y cómo funciona el negocio? ¿Me explicas? Mi papá compra remeras de no sé dónde. Sí. Y trae para vender. ¿Y vos vendés? Sí. Con él. Yo no con él. Ah, claro. El vendedor también es el otro. ¿Y cuántas vendieron ya? ¿Te acordás? En 239 por ahí. ¿239 remeras? Ah, full. ¿Pero y cuánto tiempo tarda en llegar? En 20 días. En 20 días. Dago, ¿vos qué remera querés? Y yo quiero el de Messi y Cristiano. Pero la de Messi, ¿cuál equipo? Yo digo Cristiano. Ah, al final querés Cristiano. ¿Pero de cuál equipo? Cristiano. Bueno, ¿quién es la remera de Cristiano? ¿Te la podés traer? Sí, puedo. ¿Y qué te trajiste vos, por ejemplo? Esta es tuya. La remera de Argentina. Esta es él. ¿Y de quién es? Mía. ¿Ándan en bici o no? Sí. ¿Saben andar? Yo sí. ¿Saben andar? ¿Vos? Y yo lo más uso de cuatro ruedas. ¿Usas con rueditas? Sí. Es bajito y de tres ruedas. Atendeme, Dago. Yo te voy a conseguir uno para que tu mami compre con rueditas. Para que vos aprendas a andar. Mira lo que está bici que está acá. ¿Viste? Está azul. Tiene un canastobolic para que vos puedas poner todos tus juguetes. Ahí está. Ahí es la tienda. Ah, cierto. Mira, tiene para un timbre ahí. Una bocinita. Es bellísimo. Día del niño. Me temo a esta. ¿Qué decís? Una veloz. Y sí. Porque ya hablas acerca el día del niño. A mí me gustaría tener ese pero de cuatro ruedas. Pero que tiene así un palito para pararse. Y ese que es así. Ah, ok. Ya sé cuál que eres. Pero igual, cualquier cosa yo te quiero contar lo siguiente. Que este día del niño atrévete a regalar nuevas aventuras a los más peques con las bicicletas. Veloz. Porque con Veloz cada pedaleo se convierte en un viaje repleto de emoción y diversión. Y además cuentan con el pacto de confianza NGO. Veloz regala nuevas aventuras. Mira lo que es impresionante esta bici. Me encanta. Había una vez un pez que quería ser locutor. Se habló de la ida y se murió. Era broma, no me voy a ir. Es buena esa, ¿eh? Es buena, es medio macabro, pero es buena. Viene el caso. ¿Y ustedes? ¿Vos tenés más o no? Tengo un chiste. A ver. El zoológico se está quemando. ¿Quién causó eso? ¿Quién? La llama. Ah, era por ahí, era por ahí, era por ahí. ¿Dado y vos? Sí. ¿Y qué le dijo un balde a otro balde? ¿Qué le dijo? Estamos de balde. Ok, bien. ¿Y tienen otro más? A ver si... Primera ronda, bien. ¿Segunda ronda? Tengo también otro. ¿Qué es un pollo con un traje policía? ¿Qué? Un pollicía. La buena esa. Se está riendo allá. Es un pollicía, bien. Más tenés otro. Yo no sé. ¿No sabés? ¿Vos? ¿Dago? ¿Y qué le dijo un balde a otro balde? Ok. Oye, baldea. ¿Eh? Oye, baldea. Oye, baldea. Sí. ¿Por qué? Porque los baldes son baldes. Ok. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Está bien, está bien. Juanco, ¿hay otro chiste más de balde o...? No, ya no más. Ok. ¿Y sabes quién es el jugador favorito del balde? No sé. Valde Rama. Valde Rama. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Chicos, ¿cómo pasaron? Bien. ¿Pasó rápido el programa? Sí, porque nos divertimos. Bien, bien. Ok, no, porque hablamos normal y bien. ¿Este dado de vos bien, tranquilo? Sí, me pasé bien. ¿Pasaste bien? Sí. Bueno, ¿le quieres mandar saludos a alguien? Sí, yo a toda mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, mi abuela, a mi tía y a mis amigos. A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos y a mis tíos. Ok, muchísimas gracias. Y a tus amigos. ¿Y vos, Dago? Y yo a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. Perfecto. Yo les quiero comentar lo siguiente. ¿Qué le digan a papi y mami que participe de la promo de Puma Energy? Llévate uno de los cinco juguetes coleccionables de los Minions. Estos que tenemos acá, mirá. Acá, ahí Dago lo tiene. A este. Sí. Este, sí, cinco juguetes coleccionables de los Minions. Seguí a Puma Energy en las redes sociales para más información. Y estos saben que los pueden llevar. Entonces ahora le va a quedar cuatro por coleccionar. ¿Está bien? Y también le quiero agradecer a la gente de Hiper Fiesta. Que bueno, nos acondiciona y nos acompaña desde el comienzo. Acá en Podría Pasar y cada chico que viene a Podría Pasar se lleva uno de los regalos que tenemos ahí. Estos son los regalos para ustedes. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias y hacemos un chau a todos. Chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!